Y vamos ahora a informar de otro accidente de tránsito que se ha registrado en el Boulevard del Sur, esto en Villanueva. Otro vehículo también ha quedado dado vuelta, que es lo que ha ocurrido Juan David Rivera. Mucho accidente de tránsito, en particular durante los fines de semana, aumentan. Hasta ahora no hay pérdida de vidas humanas, pero por favor, hay que tener mucha precaución. Recuerde, si va a consumir alcohol, por favor, no maneje, sea responsable. Piense en la vida de los demás. Si no le importa la suya, piense en el resto de personas que pueden resultar afectadas si llega a provocar un accidente que podría terminar en una tragedia.